Hoy hará una consulta Laura más adelante también, por la Habana, seguramente Paul, Gerardo, todos. Bueno, estamos con el Dr. Jerko Paz porque es el momento de las consultas, la misma que no molesta. Dr. Paz, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Muy bien, gracias, todo tranquilo y bueno, listo para responder. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de, a ver, el tema de negociaciones, métodos de negociación. Sí, porque a veces la gente quiere evitar tanto problema, porque te dicen, no, los abogados, el juez, ¿qué va a decir? Uff, complicado, ¿no? Es complicado. ¿Qué tipo de negociación existen para poder viabilizar de la forma más práctica y que golpee menos la mente sobre todas las cosas? Porque a veces el daño se hace a la familia, a todo el entorno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de negociación? Bueno, acá se conflicta, no solamente de divorcio, ¿no? Claro, exacto. Bueno, algo importante y tenemos que tener muy en cuenta, y mucha gente desconoce esto, es que nuestro país no solamente tiene vías confrontacionales para poder solucionar conflictos. Tenemos medios alternativos, ¿no? La negociación es una, tal cual lo estamos mencionando. Pero también tenemos mediación, tenemos negociación en sí, conciliación y arbitraje, ¿no? A ver, ¿qué es la mediación? La mediación, por ejemplo, es un proceso en el cual interviene un tercero que nos ayuda y nos allana el camino un poquito para que las partes en conflicto puedan entenderse, ¿no? Como alguien que nos calma, digamos. El tercero es un profesional... Un profesional, correcto. Perfecto. Un profesional entendido en el área, ¿no? Claro. En cuanto a la mediación. En la conciliación, este tercero tiene un poquito más de poder, llamémosle así, ¿no? No un poder absoluto. En conciliación, este tercero te propone soluciones. El mediador te dice, muy bien, yo les ayudo. En cambio, el conciliador te dice, yo les ayudo y es más, te propongo, tú que estás con este problema, con esta deuda, renuncia a esta parte, ¿no? Pongamos un ejemplo, a ver, de conciliación. Por ejemplo, bueno, conciliación en nuestro medio es un poquito más, está más instaurada, ¿no? Ya. Conciliaciones podemos encontrar en el ámbito familiar, en el ámbito comercial, bien. Entonces, un conciliador es aquel que ayuda a las partes. A ver, Laura me deben mil bolivianos. Perfecto. Y hace mucho tiempo, y no me pagan, no hay un documento. ¿Cómo podemos conciliar, por favor, doctor? Claro. ¿Cómo podemos hacer, a ver? En ese caso, un conciliador lo que nos dice es, muy bueno, ambos están con un problema, usted debe mil, lo primero que hace es desentrañar un poco cuál es la raíz del conflicto, ¿no? No es que me debe mil por esta razón, yo le he prestado, no me quiere devolver, ¿no? Entonces, el conciliador lo que dice, ¿qué les parece, Laura, tú tienes la posibilidad, digamos, de devolverle, no sé, no los mil de golpe? ¿Qué te parece si recibimos en diez pagos de cien bolivianos? Claro. Exacto. Una, le propone soluciones. Y hacemos un documento. Y hacemos un documento. Habría que ver si conviene, si hay intereses, por medio. Pero aquí tenemos dos partes, los dos tenemos que estar de acuerdo. Correcto. Gracias al conciliador que es usted. Exactamente. La voluntad es un aspecto clave en los medios alternos, ¿no? Es algo importante. Nuestra cultura en cuanto a resolución de conflictos en el país es demasiado conflictiva, muy contenciosa, ¿no? Siempre queremos ver que la otra parte sufra. Y eso es lamentable. Mientras que si realmente tenemos una pizca de voluntad, podríamos acceder a estos medios y someternos a jurisdicción de profesionales que nos ayudarían, no solamente en el tema de la solución del conflicto. Ahorramos plata, ¿no? Porque sabemos que en el día judicial... Ahorramos tiempo. Ahorramos tiempo. Y nos evitamos votar billy, ¿sabes? Y sobre todo, como dice su apellido, tener paz. Claro, claro. Que es lo más importante. No lo compra nada. Sí, exacto. Toma asiento, Loretta. Yo lo voy a llevar a la pizarra aquí. No sé si podemos ser un poquito también más prácticos para hablar de otros casos también que tenemos como cuáles también para el tema de la negociación. A ver. Bueno, previo, ¿no? Hay que explicar un poquito cuál es el alcance de estos medios. ¿Ya? Y para que comprendamos cuál es la diferencia con la vía judicial, vamos a hacer lo siguiente. ¿Bien? A ver. Tenemos, en realidad, nosotros diferentes formas, reitero, de solucionar conflictos en el país, ¿no? A este lado vamos a poner a aquellos que se resuelven por vía judicial y acá vamos a poner a aquellos, en todo caso, que se desarrollan sin necesidad de intervenir a esto. No solamente encontramos uno, encontramos dos, tres y hasta cuatro, ¿no? Aquí podemos citar, por ejemplo, arbitraje, aquí a la conciliación, aquí a la mediación. ¿Cuál es la diferencia y dónde encontramos, por ejemplo, esta importante diferenciación? En la voluntad, ¿ya? Cuando hablamos de voluntad de las partes, mientras más dirigido vaya la vía judicial, tiene precisamente mayor poder esta persona, el juez, ¿no? ¿Cuántas personas se han visto propiamente, no perjudicadas, pero sí un poco intimidadas por una autoridad judicial? La audiencia es mañana a las tres de la tarde, pucha, pero mañana no me interesa. ¿Viene mañana o si no? Claro. Ven. Atenta a las consecuencias. Correcto. Mientras que si vamos más al otro costado, ¿no? Vamos a encontrar medios en los que la voluntad y propiamente el poder de las partes sube. ¿Qué tal y qué mejor que un medio en el cual yo pueda definir, por ejemplo, las fechas de mis audiencias? Yo pueda definir quién va a ser aquel que me va a ayudar a resolver mi conflicto, ¿no? Y en cuanto a la negociación, inclusive, sin necesidad de la intervención de un tercero. ¿Cuál es lo importante de estos, por ejemplo? De estos que están en el medio. Sabemos que, por ejemplo, una sentencia es de obligatorio cumplimiento, ¿no ven? Y por eso generalmente vamos ante un juez. Porque si alguien con poder, alguien con autoridad nos dice, esto tienes que hacer, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento. Y hay que hacerlo. Mientras que en estos medios, ¿no? No solamente es como que, ah, sí, lo vamos a arreglar y se queda en palabra. Ahora, no. Estos otros medios también cuentan con resoluciones que tienen lo que se llama calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que son de obligatorio cumplimiento. Imaginemos, estamos nuevamente en la conciliación, ¿no? Ya. De mil bolivianos. Ya, aquí con... Sí. Ah, ya se fue mi... Se fue. Mi... Estás cocinando, mi... Me vas a pagar. Ya, mentira. Estamos con un ejemplo. Entonces... Para evitar ese tipo de discusiones... Correcto. ¿No? Yo, por ejemplo, como considero, le he propuesto, ¿qué tal si hacemos el pago de 100 bolivianos por mes? Y ambas partes se acuerdan. Muy bien. Perfecto. No se eleva, por ejemplo, una actita simplemente en el cual las partes... El conciliador firma, sella también. Y esa acta de conciliación tiene calidad de cosa juzgada. Significa que tiene la misma relevancia y importancia que una sentencia. La mejor que está notariada también, con reconocimiento de firma y todo eso. Y en realidad no es necesario. Porque el simple hecho de que firme un conciliador, ¿no? Lo hace ya con calidad de cosa juzgada. Qué bien. Entonces, se evita también todo el papeleo que uno puede llevar y demás, ¿no? Estás evitando tanto tiempo, tanto trámite... Claro. Tanto desgaste, además. Exacto, ¿no? Y bueno, estos otros medios, por ejemplo, como son la RITRAC, la Mediación, que son otros medios alternos también contemplados en norma, ¿no? Tienen diferente procedimiento, pero todos tienen básicamente ese principio, la voluntad. Nos ayudan a resolver conflictos mucho mejor, por supuesto. Por ejemplo, el arbitraje. Hablaremos rapidito de este medio. Sí, vamos a ver. Se equipara un poco a la vía judicial, ¿ya? Un poquito, porque es un procedimiento. Correcto. En el cual la voluntad de las partes también está presente, porque no se accede de una forma directa, ¿no? Hay que pasar por un contrato, las partes pueden escoger a quién va a ser su árbitro. Y este proceso, por ejemplo, conforme a nuestra norma, muy interesantemente, debe terminar sí o sí, conforme a ley, en 270 días. Con un lado. Hay un tiempo. ¿Cuánto nos dura un proceso judicial? Años te puede durar. Años. En cambio, este proceso, ¿no? Tiene un límite. 270 días, hasta máximo 365. Máximo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, al doctor Irko Paz, hay gente que solamente tiene muchas consultas, quedan todavía muchas dudas, porque simplemente les damos algunos datos, simplemente. ¿Dónde los podemos ubicar para visitarlos? Dicen, bueno, a ver, yo quiero hacer una consultación, quiero una negociación, cuál es la mejor vía, va a las dos partes, te va y te visitan. ¿Dónde? Claro. En realidad, todo, me gusta a mí mucho los medios digitales, ¿no? Ah, bueno, claro. Entonces, tengo una página en Facebook, que es Irko Paz, abogado. En TikTok me pueden encontrar como Paz Wet, también. Ahí doy consejos legales todos los días. ¿En TikTok? En TikTok. ¿Cómo que está en TikTok? Como Paz Wet. ¿Abogado? Paz Wet. Paz Wet. Abogado. Ah, abogado. Muy bien, abogado. Paz Wet, abogado. Como Irko Paz, la que quiere, Laurita está ahí, está notando, ¿no? No, nada que ver, no tenemos nada, ni me deben, ni te debo, Laurita. Bueno, gracias. Doctor Paz, lo esperamos en la próxima. Por supuesto. Porque este tema es muy amplio y seguramente habrá que desgranar muchísimo más. Correcto. Y además, dentro de esto, inmiscuido, nos encontramos con otros temas también, que no son procesos en sí, ¿no? Son formas y maneras de ejercer esto que se llama el derecho restaurativo, ¿no? Con un tema de justicia restaurativa, no que nos vayamos a resolver conflictos porque sí, sino que realmente mantengamos la cultura de paz. Correcto. Resolviendo conflictos de forma mucho más rápida y sin necesidad de votar biblis, ¿no? Viva en paz, por favor, viva en paz, viva... Mejor es la negociación. Toda la vida. Hay más.